El brazo robótico de la nueva Estación Espacial China alertó a las autoridades militares norteamericanas por su posible uso contra satélites de otros países. Este brazo robótico es capaz de manipular satélites en el espacio hasta 20 toneladas, lo que hizo pensar de inmediato los expertos militares de los Estados Unidos. La Estación Espacial Tiangón posee este brazo de unos 10 metros de largo, capaz de pasar objetos por encima de las 20 toneladas de peso alrededor de su estructura. James Dickinson, del Comando Espacial Norteamericano, explicó ante el Congreso de ese país que este brazo podría ser utilizado contra otros satélites, lo que preocupa a los militares norteamericanos. Uno de los casos que encendió las alarmas de los norteamericanos es el Xi'an 17, un satélite con un brazo robótico similar al de la Estación Espacial, el cual fue lanzado al espacio en 2016 con el plan de trabajar en la recolección de basura espacial. Sin embargo, tras ser observado por varios años por Estados Unidos, ahí se detectó una serie de maniobras inusuales y la variación de su posición frente a otros satélites geoestacionarios.